¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días, bienvenida. Es una entrada totalmente gratis, no se está cobrando, pero tenemos cupo limitado por la cuestión de local, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos invitando a aquellas personas que quieran asistir de manera gratuita, pero con reservación anticipada, ¿verdad? Nosotros estamos recepcionando las inscripciones, ¿verdad? Para el evento a partir ya de esta semana, lunes, ¿verdad? Todo el día usted puede enviarnos unos mensajes, ya sea al 5713-1374 o al 8438-4529 y ahí usted nos deja su nombre, su número de cédula para que se le garantice la entrada, ¿verdad? A local, porque como es limitado el espacio, solamente tenemos capacidad para 140 personas. Ok. Entonces, necesitamos que reserven su entrada al 5713-1374 o al 8438-4529. Es que le comentaron, ¿esta es primera vez, primera edición de este evento? Ya lo habían hecho en años anteriores. Bueno, nos estás comentando un poquito acerca de que obviamente ya la localidad donde se va a estar llevando a cabo, pero ¿es primera vez que lo hacen? Bueno, hablando de lo que es el festival de danza, sí, pero nosotros habíamos estado haciendo el concierto del lanzamiento del secreto, el álbum El Secreto, en diciembre del año pasado. Nosotros lo estuvimos haciendo en el local del auditorio de Radio Onda de Luz, ahí estuvimos el año pasado, pero este año lo vamos a llevar dedicado a las madres. De hecho, va a estar con nosotros la orquesta de Cámara Vivaldi, que también está organizando el evento junto con Iglesia Camino de Fe y Corazón de Adorador. Ok. Ellos tres, como ustedes, pues llevan de la mano lo que es la organización de este evento y obviamente esta vez va dedicado a las madres. Exactamente. ¿Cuántos miembros son partícipes de lo que va a ser esta actividad? ¿Cuántas personas están siendo parte de lo que es esta gran presentación? Para que también nuestros amigos inteligentes conozcan de que esto es un trabajo, una labor y una práctica para poder llegar a cabo esto. Se cuenta con alrededor de casi, y cuidado, más de 40 personas que van a estar entre lo que es danza, música, aparte pues de la orquesta. Entonces, vamos a tener un evento bien bonito, ¿verdad? Donde los grupos que van van a tener sus propias presentaciones fuera de lo que es el concierto que va a dar la orquesta de Cámara Vivaldi y Corazón de Adorador. Ahí estamos viendo imágenes de los eventos anteriores que ustedes han llevado a cabo y obviamente esto va en este gran festival de música y danza para mamá, obviamente dedicado en este mes de las madres para la conmemoración de cada una de ellas. Específicamente, ¿cuándo es? Y usted decía que a partir de este lunes ya se apertura para que las personas puedan adquirir lo que es su entrada. ¿El valor de ellas y dónde las pueden comprar? Esa entrada es totalmente grata. Ok, entonces significa que es para el cupo, es para reservar el cupo. Es reservación de cupo, porque nos está apoyando la Cinemateca Nacional de Nicaragua. Ok. Entonces, la entrada la pueden adquirir a través de su reservación inscribiendo con su nombre, número de cédula al 5713-374. Solo por medio del teléfono que mencionaba. Por medio del teléfono, exactamente. Presencialmente, a donde ustedes están, a la academia no pueden ir ni a la Cinemateca. Solo por el número. Solo por WhatsApp. Ok. Solo por WhatsApp vamos a tener recepción de lo que es la reservación. ¿El evento específicamente es? El evento va a ser el 28 de mayo. Ok. ¿La próxima semana? Sí, la próxima semana, el próximo sábado, a partir de las 4 de la tarde. Ok. A las 4 de la tarde ya nosotros arrancamos lo que es el concierto de orquesta de Cámara Vivaldi, Corazón de Adorador, más las presentaciones de danzas que vamos a tener. Conociendo la Cinemateca, ¿el evento va a ser en la parte interna o va a ser en la área externa de la Cinemateca? Interna de la Cinemateca. Sí, porque hay eventos que han... Para garantizar la cuestión de que no nos mojemos. Sí, porque ha estado viviendo. Sí, y bien fuerte. Ok. Y lo otro es, ¿cuánto más o menos dilata? Para que la gente también ya lo anote, haga su agenda. Sí. De que si se van a cenar o mejor al finalizar van a cenar. Hay varios lugares para poder cenar ahí también cerca. Sí, nosotros tenemos organizado más o menos dilatar hora 45 minutos. Ok, hora 45 minutos para que puedan disfrutar de este evento. Y obviamente me imagino que todo esto también está en las redes sociales de ustedes, para que la gente pueda conocer más acerca de lo que están trabajando. Y ya se está promoviendo a través, ¿verdad? No solamente de nuestras redes, sino también de amistades que están también compartiendo los enlaces. Y bueno, pueden revisar también nuestro Facebook como Academia Corazón de Adorador, que ahí también van a estar los números ahí para que ustedes puedan reservar por medio de WhatsApp su asistencia al evento. Sí, porque son 140 cupos. Sí. Entonces, ustedes de ya, por favor, el lunes que se apertura, llame y así usted ya asegura su lugar y poder disfrutar de lo que va a ser este gran evento este próximo sábado 28, 4 de la tarde, Cinemateca Nacional. Y ustedes disfrutar de lo que es esta excelente presentación que tienen, no solo lo que es la Academia de Corazón de Adoradores, sino también otros que se han unido para llevar a cabo este magnumento. Perfecto. Ok. Además de lo que es el evento, que es el Festival de Música y Danza, esto también va a un mensaje dirigido, me imagino, a las madres. Sí. De hecho, nosotros, aunque es un evento de música cristiana, ¿verdad? Sí va enfocado a las madres. De hecho, nosotros, como Corazón de Adorador, nosotros tenemos canciones inéditas propias que también se van a tocar ese día. Y tenemos una muy especial para las madres que ya estamos trabajando desde ahorita, para que ellas puedan sentir de parte de todos nosotros y de los que lleguen acompañándolas de que son mujeres muy fuertes. Y respetando, ¿verdad?, lo que dice la palabra y cumpliéndola en lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 8. No dejando de seguir los consejos de nuestras madres, ¿verdad? Vamos a hacer ese homenaje para ellas. Así es. Y qué mejor de que usted pueda ser partícipe de esto. Pero también puede conocer más, no solo de este evento, sino también de lo que lleva a cabo la academia. ¿Dónde está ubicado para todos aquellos padres de familia que quieran involucrar a su hijo o qué cursos dan dentro de la academia para que también ellos conozcan y perfectamente también puedan ser partícipes? Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en el kilómetro 2, Pista Sabana Grande, en Iglesia Camino de Fe. ¿Kilómetro 2? Kilómetro 2, sí. Kilómetro 2, Pista Sabana Grande, frente a fábrica Colachaler. Ahí están las instalaciones de Iglesia Camino de Fe. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Por convenio. Y nosotros damos, ¿verdad? Lo que son los cursos de música en el área de bajo, batería, guitarra acústica, piano, flauta dulce. Y tenemos en danza lo que son los cursos de pandero, mantos, cinta, banderas. ¿Y esto hay horario? Sí. Por lo regular estamos trabajando los horarios sabatinos, que son los que más se aglomeran por lo que en día de semana, muchos jóvenes están estudiando, pero pueden informarse, llamarnos igual y con mucho gusto nosotros daremos mayor información de lo que nosotros estamos haciendo. En los diferentes cursos, ¿ya escucharon? Entonces, no solo la parte de la danza, también la parte de instrumentos musicales y qué mejor de que usted pueda aprovechar también para tener este conocimiento, el poder disfrutar y a la vez el poder también ser parte de próximamente, el otro año, de un evento que viene a cabo dentro de lo que es la academia con este festival. Para recordarles, el próximo sábado 28, 4 de la tarde, Cinemateca Nacional, es totalmente gratis de entrada, pero hay que reservar cupo, llamando a los números telefónicos. 57131374 o al 84384521. Y este lunes ya se aperturan para que usted llame, pueda disfrutar un evento que va a dilatar entre hora y media hora y así usted pasa un preámbulo del Día de las Madres. Qué mejor el poder también, dice la palabra de Dios, que el que alaba o adora, ora dos veces. Entonces, qué mejor forma de que usted pueda tener la oportunidad también de poder conocer más acerca de lo que llevan a cabo desde la academia, pero también un evento en el cual, pues, se le está haciendo un homenaje a la madre y sobre todo en que usted pueda pasar una tarde muy amena y dándole ese placer de poder estar en familia. Redes sociales de lo que es la academia, ¿cómo aparecen? En Facebook aparecemos como Academia de Música y Danza Corazón de Adorador. También tenemos nuestra página en Facebook del Grupo Musical, que aparece como Grupo Musical Corazón de Adorador también. Entonces, por los dos lados se pueden buscar y si usted lo quiere contratar para una actividad que quiere llevar a cabo desde su iglesia, pues, ahí tiene la oportunidad también de poder tener... Estamos disponibles para todos. Así, a estos excelentes adoradores y que puedan visitar cada una de sus diferentes iglesias en todo el territorio o en cualquier actividad que usted quiera llevar a cabo, que mejor, pues, esta parte es importante también, que es el crecer espiritual y el mensaje de nuestro Señor. Bueno, Escale, muchas gracias, ¿viste? Muy amable. Muchas gracias. Quiero mandar rapidito, ¿verdad? Un saludo a mi niño que está cumpliendo hoy ocho añitos. Gracias, Matiu, Mora, te amo y feliz cumpleaños. ¡Ocho añitos! ¡Wow! Ya va entrando, ya va entrando. Es segundo o tercer grado, ocho añitos, por ahí, más o menos. Muchas felicidades, pues, que la pasé de lo mejor. No te digo las sorpresas que te tienen porque ya nos mencionaron que hay gran pachanga. No te preocupes, ahí vas a ver qué vas a celebrar en familia. Bueno, agradecemos a nuestra invitada, Escalia Hernández, directora de la Academia Corazón de Adoradores, pero acompañarnos a traer esta excelente invitación y usted pueda ser partícipe de este evento. Así que terminamos la revista. Le deseamos que usted pase un excelente fin de semana. Disfrute, comparta, pasa tiempo en familia y también saque su paraguas, por favor, o su capote, porque está lloviendo, va a pasar lloviendo, según dicen los expertos de la materia, estos tres días. Entonces, hoy puede llover. Váyanse con cuidado y los esperamos el lunes, ocho en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.